Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Si han estado al pendiente de las redes sociales, seguramente sabrán que la controversia en torno al atuendo que Kim Kardashian utilizó en la pasada Met Gala ha vuelto a ser motivo de controversia. Esto debido a que en redes han estado circulando una serie de imágenes en las que se muestra que la prenda, que en el pasado fue propiedad de la icónica Marilyn Monroe, supuestamente, después de que la Kardashian lo utilizara en dicho evento, acabó sufriendo un grave deterioro. En contexto, la fundadora de Skims este año subió los escalones del Museo Metropolitano de Nueva York con el icónico vestido que Monroe utilizó en 1962 para cantar feliz cumpleaños al presidente John F. Kennedy. Dicho vestido tiene el récord de ser el atuendo más caro jamás vendido en una subasta, logrando alcanzar la suma de 4.8 millones de dólares. Y actualmente está en posesión del Museo de Ripley, donde se guarda en una bóveda oscura y con temperatura controlada para su conservación. Sin embargo, Kim logró que este le fuese prestado brevemente en la Met Gala. Esta decisión la llevó a convertirse en blanco de una lluvia de críticas, tanto porque para enfundarse en él, la estrella de The Kardashians tuvo que bajar 7 kilos en tan solo tres semanas, como porque a muchos no les pareció que ella utilizar una prenda con tanto valor histórico corriendo el riesgo de dañarla. Según trascendió, justamente previendo que el vestido no acabase estropeado, Kim apenas lo acabó usando unos minutos, ya que tras su paseo por la alfombra roja, cambió el modelo original por una réplica exacta. No obstante, lo que a principios de esta semana se ha dado a conocer es que pese a todas estas medidas, al final el llamado vestido más caro del mundo quedó seriamente dañado. Como lo mencionamos, en internet han estado circulando una serie de imágenes del vestido, supuestamente del antes y después de que la fundadora de Skims lo usara en la Met Gala, comparativa en la que se aprecia un grave deterioro. Particularmente alrededor del cierre trasero de la pieza, los broches se ven colgados, la tela aparece estirada, como a punto de romperse, además de que en varias áreas se nota faltan cristales, todo lo cual en las últimas horas ha llevado a los cibernautas a estallar en contra de la millonaria por presuntamente haber destruido una obra de arte histórica. El asunto es que aunque Kim ha sido acusada de arruinar el vestido de Marilyn Monroe, ahora un video resurgido está demostrando que ella podría ser inocente. Por lo que se ha informado, resulta que la foto del antes que circula en las redes sociales fue tomada en el 2016, seis años antes de que Kim usara el icónico vestido. Además, gracias a un cibernauta curioso que ha observado con detenimiento, el video que Ripley publicó para documentar las pruebas de vestuario que hizo Kim antes de la Met Gala ha quedado al descubierto que los diamantes de imitación que faltan en el vestido, además de los otros daños que se han señalado, ya estaban ahí, incluso antes de que la estrella se probara la pieza, todo lo cual ha quedado expuesto a través de un video de TikTok, ahora viral, que ha llegado junto con la siguiente reflexión. Los daños ya estaban allí, incluso antes de que ella se pusiera el vestido, o al menos lo intentara. Estas son imágenes del vestido que Ripley compartió cuando Kim fue a visitarlo y se lo probó por primera vez. Si ustedes ven, se nota que desde entonces faltaban los diamantes de imitación, las abrazaderas estaban todas desordenadas, y eso que el vestido ni siquiera estaba cerrado, se asegura en el famoso clip. Tras este análisis, aunque algunas personas siguen molestas por el atrevimiento de Kim, muchos han respaldado a la estrella, lanzando a la red comentarios como, ¿La gente siempre está buscando una manera de odiar a Kim? Los celos no se ven bien. ¿Realmente alguien creía que el vestido se vería exactamente igual después de tantos años? Junto con estas opiniones, algunas otras personas han señalado que aún en el supuesto de que Kim hubiese estropeado el vestido, en realidad la responsabilidad de salvaguardarlo era de sus dueños, es decir, de los encargados de Ripley, pues ellos en todo caso nunca debieron prestarlo. Según lo que el museo reveló cuando se le cuestionó sobre la pieza, se tomaron extremas medidas de seguridad para preservar el vestido. Este nunca fue solo con Kim, siempre fue acompañado de un representante de Ripley, quien tenía la capacidad de en cualquier momento en que sintiera que el vestido estaba en peligro, dar la orden de cancelar el préstamo. Hasta el momento, Kim Kardashian no ha respondido a las acusaciones en su contra, y en cuanto al museo, posterior a la gala, este aseguró que no se habían producido daños en la famosa prenda. Así que bueno, la incógnita está en el aire. Cuéntanos tú qué opinas, ¿crees que sea cierto que Kim dañó la pieza, o será que como ahora aseguran, esta ya estaba deteriorada desde antes de que ella se la pusiera? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.